Continuamos en WTV 24 horas y le hacemos para hablar de deporte con John Dos Santos. Muy buenas John. Muy buenas, Ulay. Bueno, en el Deportivo Alavés ya se está moviendo el mercado y están llegando a un principio de acuerdo con el Real Madrid. Sí, la verdad es que sí, con Borja Mayoral, que podría estar muy muy cerca de recalar en el Deportivo Alavés a préstamo la próxima campaña. Ya se preguntó por ahí la pasada temporada en el mercado de invierno, pero finalmente el Deportivo Alavés y el Real Madrid, la entidad de José Anquerageta y la de Florentino, pues no llegaron a un acuerdo. No, Borja Mayoral ha dicho que sí, que quiere salir al Deportivo Alavés. El Madrid, en principio, estaría en disposición de poder cederlo al Deportivo Alavés y veremos a ver qué es lo que ocurre finalmente, pero por lo menos están bastante más cerca las partes. Otro que podría llegar cedido y que ya venimos hablando a lo largo de toda la semana, incluso a lo largo de este fin de semana, se podría dar como oficial ese Borja Bastón también a préstamo por parte del Swansea Galés. El que no está todavía en los entrenamientos es John Guidetti, que todavía tiene unos días de absueto, unos días de vacaciones, para reincorporarse con el resto de compañeros. Y ya hemos conocido, conocíamos hace unos días la pretemporada del Deportivo Alavés, del primer equipo, pues bueno, la del Miniglorias, la del Alavés B, pues ya la conocemos también, ahí la estamos viendo, frente a Leyoa, a Mirandés, a Murrio, a Morbieta, a Real Unión, a Aro, y bueno, pues esos logroñes, etcétera, pues esos conjuntos que se va a enfrentar el Deportivo Alavés B, ese Miniglorias, a lo largo de esta pretemporada, con el objetivo de ascender a la segunda división B, ¿no? La próxima campaña por aquello de que está en tercera división y se quedó a puertas después de que le eliminase el Cádiz B. Y hoy ha sido presentado el segundo fichaje del conjunto Albiazul, ya lo hacía hace unos días Johnny Rodríguez, a comienzo de semana, pues hoy le ha tocado el turno a Simo Navarro, jugador de Las Palmas, jugador que puede actuar en todas las posiciones de defensa, tanto de central como en lateral, derecho como izquierdo. O sea que Simo Navarro, presentado como Albiazul, el jugador llegado de la Unión Deportiva Las Palmas, descendido esta pasada campaña a la segunda división, pero que va a continuar jugando en primera división, gracias al Deportivo Alavés, un grandísimo refuerzo el que ha catalogado Sergio Fernández a este Simo Navarro, que evidentemente, al igual que Johnny, debutará en ese primer partido amistoso en los Camps de Sport del Sardinero este próximo miércoles. Muchas noticias vemos en el Deportivo Alavés, sin embargo, en el Vasconia está algo más parado. Está la cosa muy, muy paradita. Hablábamos de Sebo Siels, que puede ser el primer fichaje vasconista, pero todavía no hay oficialidad, más allá de las obras, etc., pues la mayor noticia que nos llega de Vasconia es que, bueno, se van varios internacionales del conjunto de Le Plata con sus selecciones sub-21 para los diferentes campeonatos. El caso de Miguel González se marchará con la selección española, Artur Curux se marchará con Letonia y el caso de Lautaro López se va con la sub-21 argentina. Y finalmente conocíamos que los equipos de fútbol de Álava irán a la huelga. La tarde de ayer se tomó esa decisión, 17-6 a la huelga y una abstención y otro club que no se pronunció, o sea que se va a la huelga. ¿Quieren alguna garantía más? Y es que te contaba ayer, Sulay, que el ayuntamiento decía, bueno, el 14 de septiembre comenzarán las obras ya, pero esta es a una semana, ¿no?, de empezar la temporada. ¿Habrá máquinas? ¿No habrá máquinas? Pues de momento no se fían los clubes, o sea que desde la Federación Alavesa de Fútbol, conjuntamente con los clubes asociados, han decidido que se va a la huelga, que quieren alguna garantía más por parte de las instituciones y que incluso que las obras, si realmente se van a realizar, que empiecen ya. Y hablamos de la décima edición del torneo internacional de ajedrez. Que se va a disputar aquí, en este Gran Hotel Lacua, entre los días 15 y 22 de este mes de julio, bueno, sobre todo con el Club Bustin Suri, que es el que lo lleva a efecto, hablaremos con su máxima responsable, al igual que cada año, con Raquel Romero y con varios participantes también. Pues además de esta décima edición y un torneo total y absolutamente consagrado, este torneo internacional de ajedrez aquí en este Gran Hotel Lacua, también vamos a poder tener la oportunidad de ver esos dos manuscritos. Por un lado, el tratado de Lodu Esca Corum, que ya hablábamos con la editorial Siloe la semana pasada, y el manuscrito Voynich, uno de los grandes enigmas de la actualidad, de la humanidad, que nadie ha sabido descifrarlo, pues además de ver ajedrez de la buena, porque vienen los mejores jugadores y jugadoras a nivel internacional hasta aquí, hasta Vitoria, hasta este Gran Hotel Lacua, pues también vamos a poder manosear, manosear de alguna manera, ¿no? Ver, tener entre nuestras manos esos dos ejemplares. Pero con cuidado. Eso es, con cuidado, que son copias exactas, pero también se pueden romper. Hablamos de pelota, porque se ha presentado el torneo Green Capital. Y en el que las chicas, evidentemente, como cada año, son las grandes protagonistas. Hablamos de pelota femenina, tenemos las mejores del mundo, y que están muy, muy cerca de ganar incluso a las argentinas, como está el pasado año el caso de Nagore Martín, ¿no? Nagore Martín, María Sáez Arzamendi, Laura Sáez Arzamendi, Anne y Sáez Arzamendi, son muchas, ¿no? Las palistas que vamos a poder disfrutar este próximo día 25 en los fueros, en las instalaciones de los fueros, en los frontones abiertos de los fueros, con ese torneo Green Capital que año tras año está teniendo más adeptos y que la verdad que es pelota de la buena y que no nos cansamos de decir que son prácticamente las mejores del mundo. Las argentinas están ahí a un paso y seguro que este año se convierten en las alavesas, en esas mejores jugadoras de paleta femenina. Y el sábado también hay finales, en este caso de paleta cuero y de paleta argentina, además de la final del 4 y medio en el Hogueta, desde las 10 de la mañana que van a disputar Miquel Rafael y David Uribe. Y hoy tendrá lugar esa séptima etapa del Tour. Sí, 231 kilómetros, parece que cada vez van a más, ¿eh? Ayer 180, hoy 231, casi nada el aparato y que se va a resolver al Spring, porque es una etapa muy, muy llana, es una etapa de transición, podríamos decir, entre Fogers y Chartres, en este caso las dos localidades francesas, 231 kilómetros por delante, el primero continúa Van Avermaet, décimo segundo Miquel Landa a 55 segundos. ¿Con qué nos dejas ahora? Pues con un reportaje, nos hemos metido en un buggy con Gaiska López de Munagén, con Íñigo Corres como copiloto, tengo que coger las notas al estilo Carlos Moya, más o menos, pues al más puro estilo Carlos Moya, lo vemos desde diferentes cámaras, hemos metido tres cámaras GoPro dentro de ese buggy, hemos hecho un pequeño entrenamiento en el que, bueno, primero charlo con ellos, nos explican en qué consiste la actividad y luego vamos dentro de ese buggy, dentro de ese rally, hemos guardado incluso el sonido que da la velocidad y dentro cantando alguna curva y demás, entonces, bueno, pues velocidad, adrenalina, tampoco estés y borriesgo porque la seguridad era increíble, o sea, íbamos con todo muy bien preparado, da un poco de cosa. Te ve un poco de miedillo. Un poco nervioso, un poco nervioso, sobre todo al inicio, ¿no? Una vez... Agarrando bien el cinturón, ¿no? Sí, hay que decir que la primera vuelta, la vuelta de reconocimiento, sí que se pasa regular, ¿no? Mal, ¿no? Se pasa regular. Esa sensación de vuelque la tienes. No, no, porque el buggy, la verdad es que sí que lo han reformado mucho, está bastante bajo, entonces hay mucha sensación de velocidad. Aquí ya es la propia competición, aquí es este Íñigo Corres, el copiloto, el que me dio las nociones de cómo debía de coger las notas, un auténtico espectáculo de coger las notas a cierta velocidad, ciento y pico, pues bueno, pues son como son, pero ahí aparecen también, ¿eh? Son como líneas, ¿no? Sí, bueno, son complicadas. Ahí estamos cogiendo las notas, ¿no? Esa vuelta de reconocimiento. La primera vuelta, la verdad, es que un poquito perdido, pero ya la segunda vuelta, la verdad que muy, muy bien. Pero bueno, te animo, Zulay, y a todos nuestros televidentes a que vean el reportaje porque es entretenido, es divertido, y si te digo la verdad, me quedé con ganas de más. Ya me decían ellos, ya te ha picado ahí algo. Bueno, veremos a ver. Pues lo veremos a ver qué tal se te dio. Muchas gracias, John. Nos vemos el lunes y pasa buen fin de semana. Eso es lo mismo, Zulay, buen fin de semana. Vamos a ver si aparece el sol. Mucho está durando el verano, me estaba preocupando yo. Una semana, digo, no puede ser. Ya ha vuelto la lluvia, pero bueno, disfrutaremos igual. Y a ustedes, les dejamos con este reportaje.